¿Cuál es la naturaleza jurídica de las inhabilidades en los procesos de nulidad electoral? La carga probatoria para invocar el desconocimiento del precedente judicial En una importante providencia se habló de la prueba recobrada aclarando que este es un elemento probatorio nuevo presentado por el recurrente Corte Constitucional habló de la cláusula de la buena administración para recordar que la administración pública está sujeta al cumplimiento de los preceptos constitucionales En el marco de la ley nacional, la sucursal no es un ente autónomo distinto de la casa matriz o de la sociedad En reciente concepto, la Superintendencia de Sociedades recordó que debemos entender por consorcio En reciente pronunciamiento, la Superintendencia de Sociedades se pronunció sobre los requisitos que ha de cumplirse en el seno de la Asamblea General de Accionistas En las sociedades limitadas, siempre que se quiera tomar una decisión social se requiere que existan una pluralidad de socios Todas las sociedades están obligadas a tener revisor fiscal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!